El paradigma de la sociedad cubana Una organización de masa que ha sido creada para defender, para apoyar la revolución Una idea del comandante, son los comités, se llaman comités de defensa de la revolución Vamos a establecer un sistema de vigilancia colectiva revolucionaria Si las cosas de Fidel son cosas de comunista Si las cosas de Fidel son cosas de comunista que me pongan en la lista Estoy de acuerdo con él Buenos días Suave ¿Qué te parece a ti de los trabajos voluntarios? Bueno, a mí los trabajos voluntarios me parecen muy bien Hoy mismo nosotros estamos aquí, también desarrollando una campaña de higienización Pero teniendo en cuenta la importancia de mantener limpias y preservadas nuestras áreas El trabajo voluntario por cumplir solamente la tarea no cumple ningún objetivo Está el criterio generalizado de guárdeme mi pedacito para barrer Que yo lo barro a las dos cerdillas Porque no ven sentido de levantarse temprano a cumplir 100 personas una tarea que la pueden hacer tres o cuatro Mira, ahí mismo estamos en un trabajo voluntario, por ejemplo Todos los trabajos voluntarios es limpiar la calle, barrer no sé qué, aunque nada falta Sí, siempre hace falta, ¿no? Pero a lo mejor hay tareas más importantes que no sean barrer la calle Que se puedan usar un trabajo voluntario, ¿sí? No es el esquematismo de ese trabajo voluntario Y ya todo el mundo baja con una escobita a bajar la calle 10 minutos y se va Que el trabajo voluntario puede ser una solución para muchos problemas del barrio Se logran muchas cosas positivas ¿El trabajo voluntario cumple las objetivas con el fiscal? Sí, como que no Se cumple muy bien Porque se mantiene como es debido a la cuadra con los trabajos voluntarios Los compañeros bajan Ahí se demuestran los compañeros que están dispuestos a luchar por todo esto Todas las actividades de los CDR ¿Tú vas a todos los trabajos voluntarios? Yo bajo a todos, yo soy la que recojo la lista Que me pongan en la lista En la lista ¿Cuáles son las principales funciones del CDR? Las principales funciones son la defensa Es una de las principales defensas O sea, la vigilancia revolucionaria Y que todo el mundo sepa quién vive en la manzana ¿Y qué hace el que vive en la manzana? Estar al tanto de cualquier ilegalidad para combatirla y evitarla ¿Comité ese? Sí, los comités eso es defensa de la revolución CDR que le dicen Se meten en todo, lo averiguan todo No, esto cada día está más insoportable La tarea de la defensa de la revolución Yo creo que esa misión no ha perdido vigencia Si es un vecino que presenta algún problema y se comporta mal Yo, más o menos, utilizo métodos persuasivos Pero si no hace caso, se lo advierto una o dos veces En caso de que no me haga caso Bueno, yo me dirijo A los organismos superiores Y entonces, si no hace caso Se va a prevención Nosotros, cada edificio Tiene sus activistas Y entonces se citan Cada activista el día que le toca Cita Y los compañeros Tú le bajas una libreta Y los compañeros hacen su guardia Todo muy bien Entonces, mira, yo tengo 70 años Ya yo no hago guardia Porque ya tengo 70 años Ya yo cumplí la meta Y el comité se ocupa Nada más Que cuando usted, por ejemplo Tiene una situación en la casa Que ellos creen que está mal Enseguida vienen a averiguar Ahora, para lo que usted necesita No vienen a averiguar Todo lo que está en la cuadra Y todas las cosas Que se tienen que hacer en la cuadra También lo controlan Lo picalizan Porque muchas veces Tú vas por aquí Y no hay una guardia Vas por ahí Y no hay una guardia O sea, que te firman la guardia Y se van para su casa Y no pasó nada Es una misión Que lo que tenemos es que Adecuarla a las condiciones propias Del siglo XXI De acuerdo a tiempo En el CDR ¿Cuáles son los objetivos En las reuniones de la CDR? Bueno, en el caso nuestro Nosotros hacemos la reunión del CDR Ustedes saben que nuestro CDR Es un CDR que siempre ha sido destacado Que ha tenido un alto por ciento De cumplimiento de guardia Buena participación en todas las actividades Hemos cumplido con las donaciones de sangre Por lo tanto también Hoy queremos Llamar un poco a los compañeros Que es importante Que cada uno de sus radioversiones Cumpla con sus tareas Y con la gente que está a su alrededor La haga cumplir Díganme ustedes Si tienen otra propuesta Si están de acuerdo Voten los que estén de acuerdo Un aplauso Tenemos pendiente Aquí En esta reunión Que otra cosa A ver Nos dijeron Que le explicáramos a la población Que no soliciten nada Hasta que no se publique En el periódico Porque ellos Las cartas De solución Y las de estanque Porque cuando ellos Apagaban A poner el teléfono En la calle 45 Nada más Que no se olvide Y 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 no se olvide En adelante Le voy a dar la palabra A los compañeros Para que pongan Sus criterios Bueno Parece que Que la explicación Fue satisfactoria No se Si no hay más Ningún planteamiento Vamos por terminar De la reunión Los planteamientos Que ellos hacen No tienen respuesta O la respuesta No los satisface Muchas veces Y entonces Dejan de plantear Sencillamente Como ahora Que creo que no se hizo Ningún planteamiento Porque es por eso mismo No se olvide